Este martes se realizó la conferencia más esperada del año para los fanáticos de la manzanita. Por primera vez en la historia, Tim Cook saltó al escenario del recién estrenado Steve Jobs Theater en el nuevo campus de Apple, para presentar sus novedades de fin de año. Se rumoreaba que además de sus nuevos iPhone, cuyo lanzamiento ya tocaba, saldría también un modelo especial para conmemorar el décimo aniversario del lanzamiento del primer celular de Apple, y en efecto, así fue. De esta forma, anunciaron su iPhone 8, iPhone 8 Plus y el soñado iPhone X, el cual fue la verdadera vedette del evento. Y es que el flamante modelo debía ser completamente diferente a los anteriores, eliminando los marcos y quedándonos con una pantalla que llegase hasta los bordes. Por lo que de arranque, desapareció el original botón de inicio. Cuenta con una pantalla super retina de 5.8 pulgadas totalmente envolvente. Pero ojo, es también oler, lo cual nos permite tener colores precisos y deslumbrantes, negros intensos, un alto brillo y un contraste sin igual. Pero si hay algo que ha vuelto locos a los fans, es el Face ID, es decir, el reconocimiento facial como modo de desbloqueo. Y esto es posible gracias a la tecnología denominada TrueDepth. Esta detecta múltiples puntos en tu rostro y te permite desbloquear incluso en la oscuridad gracias a su sensor infrarrojo. Muchos han cuestionado la seguridad de esta modalidad de desbloqueo, pero Apple dice que con el Touch ID hay una posibilidad entre 50.000 que una persona aleatoria tome tu iPhone y lo desbloquee con su huella. En el caso del Face ID, la probabilidad de que una persona sea tan parecida a ti es de una en un millón. Y es que sí, ahora tu cara es tu contraseña. Pero vamos con más. La cámara frontal te permitirá tomarte selfies en modo retrato y hasta podrás modificar la iluminación de tus fotos luego de ser tomadas, dándole un look bastante profesional. Mientras que las dos cámaras traseras cuentan con estabilización óptica de imagen y lentes rápidos para hacer fotos y videos espectaculares hasta en situaciones de poca luz. Por otro lado, la misma tecnología que permite el Face ID también reconocerá tus gestos para que puedas jugar con tus emojis favoritos con su función Animoji. Ah, y entre otras cosas, tiene una carga inalámbrica que te permitirá cargar varios de tus dispositivos a la vez gracias a la nueva base AirPower. Por su parte, los dos modelos del iPhone 8 tienen una nueva capa de vidrio en la parte trasera, que según Apple, es el vidrio más resistente jamás puesto en un smartphone. Además, presenta mejoras en sus sensores de cámaras, cuya principal característica es la nueva función retrato. Increíbles aplicaciones relacionadas a la realidad aumentada y también carga inalámbrica. Pero nada de esto podría ser posible sin un sistema operativo que esté a la altura de estos nuevos iPhones. Y es que el iOS 11 está impresionante. El centro de control está totalmente renovado para hacernos la vida más fácil en una sola pestaña. Y ahora, también podrás acceder a tus apps con menos toques, crear nuevos efectos en tus live fotos, descubrir música con tus amigos en Apple Music, entre otras cosas. Se lanzará este 19 de septiembre para todos los dispositivos Apple compatibles. Y pues, el Apple Watch Serie 3 también está, literalmente, dando la hora, ya que ahora es totalmente independiente del iPhone. Sí, es autónomo. Y ahora, también integra GPS y resistencia al agua hasta 50 metros, así como una pantalla más avanzada, altímetro, barómetro y un coach personalizado. También podrás tener mayor interacción con Siri. Por último, también se anunció una nueva versión de Apple TV que ahora tendrá soporte de video en 4K. Con esto, también se dijo que muchas de las películas de iTunes y Netflix serán optimizadas para esta nueva resolución. Esta fue la nueva keynote de Apple. Y aunque los precios están bastante altos, incluso para los estándares a los que Apple se sienta acostumbrados, los verdaderos fans ya se están jalando los pelos por comprarse todo. Veremos, pues, cómo les va con las ventas. Gracias.